Bueno, tanto que les he hablado siempre del laser, de las maravillas de la máquina nueva y han visto algunas veces algunos tratamientos, pero hoy quiero conversar con Jenny para que me cuente por qué se está haciendo el laser, dónde te lo estás haciendo y cómo te ha ido en todas estas sesiones. Hola, me lo estás haciendo en las piernas y abajo en las axilas porque me es muy incómodo los vellos y aparte me es más fácil para hacer ejercicio y no estar en esa incomodidad. Y además se pierde un tiempo tremendo en rasurarte, se te irrita la piel. Sí, sobre todo eso, se me irrita mucho la piel y aparte cuando vas a salir no hay nada mejor que tener las piernas listicas. Y cuéntame, ¿a qué número de sesión ya tú empezaste a notar que los vellos eran más delgados o que ya casi no te salían vellos? A la segunda, más bien ya yo vi que ya la parte donde es más complicada mía es en las piernas, en los muslos. Ya ahí en la segunda. Porque te lo estás haciendo en las piernas y en los muslos también. Sí, completo. Ajá. Y sobre todo en las axilas, eso es perfecto. En las axilas también porque también es pesado tener que estar al tanto de que haya salido un vellito, de que se vean feos si te pones un vestido sin manga. Y duele porque esa es la pregunta que hace todo el mundo. No, eso es como una sensación así de pellizquito, eso yo de dolor rico, pero está bien. De dolor rico, esa es una buena definición, un dolor rico. Así que si quieres tener el dolor rico y además no tener más vellos, lo único que tienes que hacer es venir hasta acá o llamar por teléfono al 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Vamos, vamos a empezar otra vez. 1, 2, 3. Espérate, dímelo. 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. My Cosmetics Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.